Música Atención que la metieron hacia dentro, muy buena la pelota, está el primero, atención por arriba, la pelota se pierde A Pérez, levanta la cabeza a Pérez, le picó mal la pelota, pero igual tiró el centro muy bueno para hacia allá ¡Mira! El arquero por arriba, la atravesada, se metía bien el córner de Jaime Márez, que no estaba con un paro Pelota del rebote, que es la García, tiró el centro muy bueno, está habilitado, finalmente Suso la bajó, Suso está igual, está bien, no está igual ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes Altamirano! Lo dije cuando lo bajó Suso la cabeza, ahí está el gol, ahí está el gol, ahí está el gol A los 17 minutos, y a la Altamirano, el goleador que tiene Estudiantes, dice que el pinche... Martín Navarro, aquí, Estudiantes, la viva aburrido, la viva cabeza... ¡Uy! ¡Qué bueno en el ángulo! A Jaime, atención, son tres de pinche, contra dos, le saca, está habilitado, Manuel, 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 Manuel... ¡Manuel, afuera! ¡Manuel, afuera! ¡No te puedo creer! El tío libre que pertenece entonces al 2-1, lo pinche, a una pelota para el tablerano, está habilitado también... ¡Gol! ¡Rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del pinche, del líder, del puntero del campeonato, Rodrigo Paglareff, después del rebote en el arquero! ¡Gana Estudiantes 2 a 0, Rodrigo Paglareff! A ver si por adentro va, se la tiran pasada, está Sallavedra, va para Sallavedra, no llega el Dudy, va Sallavedra, engancha Sallavedra, va hasta el fondo, tirón, le pegó, pegó en el palo! Y Manuel, la toma más atrás para el Dudy Pérez, Pérez que la consigue meter adentro para Quintero, la dejó Quintero, le queda rebote a Mendoza... Se la regaló finalmente a Ibañez, Ibañez que la pone muy buena para Pellegrino, por adentro va, por adentro va, por adentro va, por adentro va, tocala por adentro, cambiala de frente Pellegrino, la cambió de frente para el Pelado, está igual de Pelado, Pelado, pegó en el palo la pelota, no se puede, Pérez se la metá en el campo de juego... Señoras y señores, terminó el partido, ganó el pincha aquí en la cancha de Sacachispas, ganó Estudiantes de Buenos Aires, llegó entonces, ganó Estudiantes, bien Hugo, bien, estuviste atento, ganó Estudiantes 2 a 0, lo cierto es que Estudiantes, espero el final entonces...